Se evidenció un perjuicio económico superior a los 402.000 soles en la Unidad Ejecutora Lima Sur del Gobierno Regional de Lima, por la compra de ocho ambulancias a precios sobrevalorados y también por no cobrar las penalidades debido a incumplimientos contractuales. En el año 2019 y parte del 2020, funcionarios de la mencionada Unidad Ejecutora efectuaron la compra de ambulancias urbanas y rurales a través de adjudicaciones simplificadas con diferentes proveedores por montos distintos, fraccionando un proceso que debía realizarse mediante una única licitación pública a fin de obtener propuestas más ventajosas. En la adquisición de las ambulancias destinadas a establecimientos de salud de las provincias de Cañete y Yauyos, también se evidenció una sobrevalorización. Asimismo, no se aplicó penalidad por la entrega de una ambulancia rural tipo 2 fuera del plazo estipulado en el contrato. Gracias. 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 Gracias.